Tiene la palabra el diputado Bernardo Herrera. Gracias, señor presidente. Bueno, estamos en tratamiento en este caso de una media sanción, señor presidente, del Senado de la Nación, que trata sobre las donaciones inoficiosas. Mire, señor presidente, para hacer un poco de memoria de esto, esto es un proyecto que viene hace mucho tiempo, ya tuvo tratamiento en la Cámara de Diputados. En el 2019, por iniciativa del diputado, 2017, por iniciativa del diputado Sigonia, tuvo tratamiento en Comisión de Legislación General, luego aprobado en el recinto, señor presidente, y fue girado a la Cámara de Senadores, donde también tuvo su aprobación en comisiones, pero no llegó a tratarse en el recinto, por lo que perdió Estado parlamentario. Con muy buen criterio, señor presidente, el senador Páez retomó este proyecto y lo presentó nuevamente en el Senado de la Nación, donde obtuvo dictamen favorable en la comisión respectiva, esto en la legislación general, y luego tuvo el tratamiento en el Senado con media sanción por unanimidad. De esa manera llegó aquí a la Cámara de Diputados, a nuestra casa, y fue tratado en asesores y luego en la comisión que preside la compañera Cecilia Moró, a donde recibimos la visita para interiorizarnos sobre esta legislación, por ejemplo, de Diego Tipping, de la Cruz Roja Argentina, Martín Jiménez Rébora de UNICEF, Javier Moreira, profesor titular de la Universidad de Loma de Zamora, José María Lorenzo, Colegio de Escribano de la Ciudad de Buenos Aires, y lo que a mí respecta en el caso particular con el asesoramiento del doctor Gustavo Darchu, quien es el presidente del Colegio de Escribano de la provincia de Santiago del Estero. Esto para referenciar el tratamiento que tuvo tanto en senadores como en diputados. Ahora, en lo que hace estrictamente, señor presidente, la estructura de la norma que viene para ser aprobada por esta Cámara de Diputados, esta media sanción tiene cuatro artículos, en los cuales cada uno modifica uno de los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación. Más precisamente el artículo 2386, que hace referencia a las donaciones inoficiosas, propiamente dichas, cuando hace referencia que la donación echa un descendiente o al cónyuge, cuyo valor excede la suma de la porción disponible, más la porción legítima, es decir, está sujeta a colación, debiéndose compensarse la diferencia en dinero. Esto es lo que marca la diferencia con lo que es el artículo actual del Código Civil y Comercial, en cuanto estaba sujeta a la reducción y por el valor en exceso. El artículo 2 también modifica el artículo 2457 del Código Civil, señor presidente, y hace referencia en la parte de los derechos reales constituidos por el donatario. Y hace referencia en cuanto a la acción de reducción, cuando está declarada por el juez, no va a afectar la validez de los derechos reales transmitidos, constituidos por el donatario, es decir, que son a favor de terceros, que sean bienes registrables a título oneroso y de buena fe. El artículo 3 ya modifica el artículo 2458, en cuanto a la acción rey persecutoria, la cual la mantiene, pero salvo el caso del último párrafo establecido en el artículo anterior, es decir, a los adquirentes de buena fe a título oneroso. Y en el último artículo, señor presidente, modifica el artículo 2459, en donde mantiene, si bien es cierto que mantiene la prescripción breve, la acción de reducción establece que no procede contra el donatario ni contra el adquirente, respecto a la cosa donada, cuando ésta lo hubiera tenido durante 10 años computado desde la adquisición de la posesión. Pero aquí lo más importante, señor presidente, es el último párrafo en el cual habla de la buena fe, es decir, que se presume la buena fe aún cuando hubiese tenido ese tercer adquirente el conocimiento de la existencia de la donación. Señor presidente, creo que los contratos de donación es uno de los contactos más arraigados de lo que hay en las costumbres de nuestro país y en el marco de los negocios jurídicos, sobre todo familiares, y que tienen que ver con el tráfico negocial. Entonces, el objetivo fundamental de esta norma es proteger los derechos de terceros adquirentes de bienes registrables, que sean de buena fe y a título oneroso, que hubieran tenido como antecedente una donación. Además, asegurar la circulabilidad de los títulos provenientes de las donaciones y también respetar la libertad de donar y la voluntad de donar de la persona que dona a quien sea, tanto de heredero forzoso como pueden ser cualquier tipo de organizaciones sin fin de lucro. La seguridad jurídica dinámica y el interés social tiene que ver en cuanto a la necesidad de esta reforma. Igualdad de donar, tanto que sea, como decía, a una entidad sin fin de lucro, como por ejemplo la Cruz Roja Argentina, UNICEF o también todas las fundaciones, que tienen hoy por hoy con esta norma actual, tienen un problema, que no pueden disponer de los bienes que han recibido como liberalidad por la sospecha de que el título es observado. Es decir, señor presidente, otra de las cuestiones fundamentales es el desarrollo del crédito hipotecario como motor de progreso, del motor progreso, y esto lo tenemos que tener en consideración hasta inclusive por la pospandemia, señor presidente. Toda vez que tenemos que tener bien claro que el financiamiento y el acceso a la vivienda son posibles con créditos largos, con facilidades, y las entidades bancarias hoy por hoy no dan créditos para la adquisición de vivienda cuando en los antecedentes nominales existe una donación. ¿Por qué? Precisamente por la posibilidad que pueda haber la acción de perseguir esos bienes. Por eso esta situación... Diputado, sí, por ir redondiendo. Sí, termino, señor presidente. Gracias. Esta situación la vemos muy patente, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, cuando el 40% de los inmuebles, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, tienen en su antecedente dominiales una donación. Y también avanza al 50% cuando hablamos de inmuebles rurales. Señor presidente, para terminar, el proyecto no desprotege de ninguna manera la legítima. Y los herederos siempre están protegidos por la acción para asegurar su legítima. Y asimismo pueden probar la mala fe del tercero que contrata con el donatario. Por eso, señor presidente, creo que está sobre la necesidad de esta reforma y por eso solicito a todos mis pares, a la Cámara de Diputados, que apoyemos la aprobación de esta medida de sanción que viene del Senado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.